Los vendedores ambulantes de la calle Compañía reclaman al ayuntamiento la licencia para poder trabajar. Y es que llevan dos años en situación irregular y no tienen ayudas. Los argumentos para no darnos la licencia fueron muchos. En principio se nos dijo que éramos extranjeros y que acaricíamos de la documentación necesaria. Una mentira porque todos somos extranjeros que tenemos los papeles en regla, incluso nacionalizados españoles. El segundo argumento que empezaron a transmitir a los medios es que existe un informe de protección civil diciendo que nosotros somos un peligro para la seguridad pública. Algo totalmente falso ya que tenemos un escrito de jefatura local diciendo que no existe ningún informe. Y que todo esto es una invención de la concejala Laura Jiménez, que no entendemos el porqué de esta manía para no dejarnos trabajar. El pasado mes de julio terminó la última licencia y desde entonces Fabio y su mujer no pueden poner su puesto situado en la calle Compañía Esquina con Iglesia de Santiago. Aseguran que el ayuntamiento y en concreto la concejal Laura Jiménez no atiende a sus peticiones, a pesar de cumplir con todos los requisitos. El ayuntamiento, esta actual administración, no solamente no nos provee de los medios para ejercitar el derecho al trabajo, sino que nos reprimen. Por ejemplo, en verano, que justamente nosotros podemos trabajar más, es el mejor momento, que hay turismo, que viene gente de afuera, no pudimos trabajar prácticamente un solo día. Y otra vez estamos en impago de alquiler, otra vez estamos con problemas con el banco, otra vez de vuelta en la pobreza. Los vendedores se han hecho con varios informes policiales en su favor, así como escritos del defensor del pueblo. Aún así, la situación se ha vuelto insostenible para una familia con hijos y sin ayudas, que pide una solución. Que se regularice nuestra situación, que se haga caso a la resolución del defensor del pueblo, que se haga caso al informe policial, que se haga caso a la opinión de la iglesia, de los vecinos y los comerciantes, y que se respete el derecho al trabajo, como dice la constitución española. No descartan denunciar a los ediles David Navarro y Laura Jiménez, alegando falsificación documental. Para ello, necesitan recursos económicos que buscarán a través de una colecta.